Se trata de la zona Chamoco Chico en el sector norte de la ciudad de La Paz, donde a iniciativa de sus vecinos se determinó realizar una jornada de limpieza de aceras y calles de esta popular zona, esto con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus. Estamos haciendo la limpieza correspondiente para evitar el contagio del COVID, tristemente pues estamos aquí sufriendo las consecuencias de la mala ingenia y la bandina, pese a que está escaso, está muy alto el costo, un sachet costaba 3.50, ahora cuesta 7 bolivianos. Esta acción de salud será realizada de manera permanente y se espera que similar actividad sea replicada en otros barrios de las ciudades de La Paz.